Bueno, Donostia está inmersa en una revolución en lo que a transporte público se refiere y nuestra propuesta para la próxima legislatura es continuar con esa revolución y concretamente con uno de los puntos que creemos que es más importante desde el punto de vista de la sostenibilidad, la transformación de nuestro sistema de transporte público por autobús en autobuses bedinea eléctrica. Hori egina dizateko Eusko Jaurlaritzak laguntza eskaintzen digo, ogeita 6 milioiko diru partida konsignatuta dauka, hain zuzen ere linean agusienetako bat, aera bat elektrifikatzeko.